Muy buenas a todos, aquí seguimos con más magia todavía Y es que estamos en el culo del mundo O al menos bastante alejados de Hogwarts En el cual, bueno, pues estamos en esta laderita Tenemos una misión principal que es la de Reúnete con Nati No me dejan pasar con la escoba a partir de aquí Así que... Para adelante No nos queda otra que investigar, gente Por vosotros, pero Nati Esto es importantísimo Grandes, un grande Rebelio Vale, venga, a ver Por cierto, te hemos tirado Me alegra que hayas recibido Mi lechuza, tenemos que evitar Llamar la atención A ver que está investigando Como prometí, investigué un poco Para averiguar qué trama Harlow Lo seguí hasta cabeza de puerco Perfecto Solo pude ver que estaba firmada Y llevaba el sello de Víctor Rookwood Y después de que me dijeras Que Rookwood y Harlow iban tras de ti Sí, los dos juntos Decidí que eras la persona perfecta Para unirte a mí Y acabar con ellos De una vez por todas ¡Ole! Esa carta es la prueba tangible Que necesita la señora Singer Es la razón por la que seguí a Harlow Hasta aquí Y por la que te escribí a ti Necesito tu ayuda Para conseguirla A ver ¿Cuáles son tus razones Para perseguirles de verdad? Cuéntamelo Te cojo loco Vale, lo de Uganda Al final de Wakanda Ya lo veréis Te ayudaré a buscar la carta Nati Me alegro de oírlo Primero tenemos que entrar En el torreón Yo voy a la puerta principal Tú busca otra manera de entrar No veo guardias Pero será mejor Que vayamos con discreción Al fin y al cabo Harlow está aquí Vale Tú no hagas mucho ruido Y déjamelo a mí No me dejan con la escoba ¿No? No Pero, pero Otra cosa no gente Pero Tenemos que subir hasta allí arriba Nosotros tenemos invisibilidad Cosa que está bastante bien Vale Últimamente me he andado por esta zona Muchos huevitos de estos Para poder crear poción Vamos a ir a tope A full de Estambul Venga Vamos Aunque no lo parezca Estoy subiendo aquí Como estoy invisible Pues no me veis ¡Ole! ¡Eh! ¿Para qué servirá eso? Pues te lo voy a decir Ha funcionado A ver Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa ¡Uuuu! A ver Párate aquí un momento Porque aquí había más cosas, ¿no? Y le metemos un... Eso es No se puede igualmente, ¿no? Vale Abrimos cofre No sé si me he venido lleno o vacío La verdad No lo sé Pero bueno De momento Utilicemos hechizo nuevo Agardium Leviosa Acuérdate del Leviosa No hagas tanto ruido Venga Ahí Si lo dejas ahí Está ahí para abajo, ¿no? Pues aquí hay que combinar Corre, corre Que se acaba el Levioso ¡Corre, corre! Perfecto A tiempo Vale, vale Vale Mucho puzzlecito veo aquí, ¿eh? En la casa del guarda Para abrir la puerta Bueno, pues por ahí se puede entrar Por aquí no Pero por allí sí A ver Por aquí fuera Por ahí fuera hay cositas Pero bueno De momento entramos por aquí dentro A ver un Wingardium Leviosa No puedes hacerlo No puedes tirar magia aquí Porque estás agachado ¿En serio? ¿Y aquí en la esquinita Te puedes poner de pie? ¿No? No podemos hacer nada aquí, loco No podemos hacer nada aquí Vale Pues esta es la salida Entiendo Perfecto No hay problema No hay problema Damos toda la vuelta ¿Quieres que demos toda la vuelta? Damos toda la vuelta A ver Cortado ¿Cómo? ¡No! No, no Porque desde aquí sí que voy a Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Ahora sí Ahora sí El Wingardium Leviosa Porque es Leviosa Porque es Leviosa Venga, crack Corre Estoy invisible Pero realmente se supone Que no hay nadie ¿No? Eso puede servir para levantar la puerta A ver Esto cógelo Una notita No puedo creer No puedo creer Me detalle de escribir esto Pero sois unos lunáticos Y nunca prestéis atención Para abrir la puerta Empujad No lo hagáis explotar Como vea que alguien ha vuelto a volar Os juro que acabaré con todos Empujad Vale Vale Parece que se ha quedado abierta A ver Si yo subo por aquí Espera Si yo subo por aquí Es que puede subir Claro A ver Vamos a hacer una cosa Vale Para subir ahí arriba Yo creo que sí ¿No? ¡No! Pero por qué saltas para allá Te va a caer encima ¿No? Lo has dado ahí un par Yo creo que ahora sí ¿No? Vale Bien ahí Bien trepadito ahí ¿Y ahora? Ahora por aquí Perfecto Ahora un rebelio Y ahora un teloyevio Ojo amarillito Ahora sí que Empezan a ser buenas dos Venga Salta ahí ¡Ay! Di que sí Tú sí que sabes Vale A ver Entonces En principio Esto Nada A ver Yo puedo empujar esto Disculpa Pero no puedo pasar por aquí Y que Vale Tengo que hacer que Que ella pase Pero vamos a ver Estás tú en la puerta principal Y no puedes avanzar Tengo que hacértelo yo todo Ah no Espera 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 Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Amigo Ya estamos Pues ya está bajando yo Sabía que lo conseguirías Pues claro Yo abro la puerta Venga Perfecto Haz algo Ya lo ha dicho Yo fui por la entrada principal Y como no podía entrar Ha dicho Pues ya que se busque la maña Para entrar Ay amiga Esa es la fortaleza principal Seguro que ahí Encontramos a Harlow Y la carta Tendremos que ir Con pies de plomo Cuando Los oigo No, no Lo que oyes es un troll Intentando abrir la puerta Te quita la invisibilidad Ojo Bueno ¿Cómo te están poniendo tú? Sí Cambio De planes Yo cojo las pruebas Y tú liberas al hipogrifo ¿Estamos? ¡Estamos! Esta es la nuestra Venga Venga, vamos Pues no sé si entro ¿Eh? Maldición Debe de haber algún otro modo De subir al tejado Con tu escoba voladora Venga, a ver Escoba no, ¿no? No Claro ¿Por qué me van a dejar escoba? Espero que Nati No se meta en líos Que sí, hombre Que sí Que se meterán en líos Vale, por aquí Ahora Ahora sí que Un Un meago invisible Viene bastante bien Porque como no sé Dónde están Esto me lo llevo A ver ¿Qué hay por ahí? Vale Aquí hay esto No me deja pasar por aquí ¿No? No Y eso puedo Llevarlo Hasta Uno era para empujarlo Hacia allá Pero no me acuerdo cuál Ah, la F La F La F Vale, vale, vale Y entonces yo entiendo Que si yo ahora me vengo Por aquí Efectivamente Reparo No, no, no No repares No repares Rebelio Ahí Rebelio sí Reparo no ¿Sabes cómo te cuento? Vale Entonces ¿Para qué quiero subir ahí? Pregunto Si yo en realidad Lo que quiero es hacer Esto Ven aquí Ven aquí Claro Que sí, hombre Que sí Que esto está chupado ¿Hay más cerca? No, no Petificus Totalus Venga Hasta luego, crack Buen viaje Uno menos No hay que hacer ruido Y me pongo a destrozar cajas Porque así somos nosotros Venga Otro Que con el Petificus Totalus Este le vamos a dejar Fin o fin Ahora nos escondemos No se ha enterado aquí Ni Cristo ¿Y este? Es hora de dar una lección ¿A quién? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo ¿Qué ha pasado? Si no ha pasado nada Si salgo me ves Se ha puesto en modo pro, eh Pero en algún momento Tienes que ir Debería echar un ojo Eso es, eso es Echar un ojito Echar un ojito Petificus Totalus Qué mala suerte tienes Sí Muy mala suerte Petificus Totalus Que no te lo das Ni cuenta De cuando lo he hecho Perfecto Vale Escucha Vamos a tope Vamos a tope Un Intercel De 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 Vale Lo tenemos Listo A lojó Ahora Rebella Venga Rebella 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 Me Una bolsita Más Por aquí Nada ¿No? Vale Sigamos por aquí Fuera Suena ¿Qué suena? ¿Tú suenas? La rata Inmortal A ver Vale Yo creo que esto Va a ser así ¿No? Vale Esos son cofres A coger Por ahí No se puede Por ahí Tampoco Aquí se puede Abrir No Vale O sea que es Por aquí Atrás Por aquí Tiene que ser Por aquí A la derecha Por aquí Vale Ahora sí que sí Espero que Nati No lo tenga Tan complicado Esto no se puede Hacer nada Cerradura de nivel 2 Venga Hombre Rebelio Aquí arriba Es que me da Que aquí tiene Que haber algo Ojo ¿Esto se puede usar? No ¿Y qué hay allí? Vale ¿Cómo estás mirando Para allá? Yo que sí Venga Volverás a casa En una caja De pino ¿Pero qué dice Matuto? He oído A ver ¿Qué has hecho? ¿Estás cego? ¿No? ¿No te...? ¿No? ¿Levioso? ¿Los ojos no se andan con chino? ¿Te gusta jugar, eh? Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma No A ver Déjate de ¿Levioso ya? A ver Hasta luego, crack Le hemos mandado Para su casa, gente ¿No sé dónde ha caído? El otro también Se tiene que matar Por lo que veo, ¿no? Ya no vale De invisibles Ya nos han cazado Perfecto Vale, como calones se han cazado Escucha, podemos ir a A rollo Masacre, ¿no? Rebelio Venga, a ver Vale Tenemos por arriba Tenemos por aquí Ojo Cierra la puerta Vale, vale, vale Levioso Para adentro Esa es, esa es Vale Vosotros no me interesáis Rebelio Y ya estaría, ¿no? Aunque A ver Cuatro Hay que tener cuidado con ellos Tres Quetzal Son más malignos Discaparentan Sapos Cinco Un testral Hipogrifos Dos Y fénix ¿Dónde? O sea, todos estos animales Ahí, loco Venga, pues ahora Todos para casa El dinerete Al fin y al cabo El dinerete, gente Venga No Venga Vale Y... Y había otro más ¿Eh? ¿No había otro más por ahí? Hmm Saber en escapa Ok Vamos para arriba Vale No hay animal aquí Perfecto Tenemos que llegar hasta el tejado Hmm ¡Rebelio! Nada por aquí Nada por allá Sigue, 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 sigue Otra cartita No me digas que está alimentando Ah, eso es Vale A ver Échale un ojo a mí Al hijo Vale Si desapareces por mi misteriosa Quédatelo Ese mentiroso nos engañó y nos robó Así que he cogido todo lo que he podido Y lo he escondido aquí Después de 20 años Nos trata como si fuéramos unos imbéciles Manfred Todo su alijito Vale, pues para seguir para arriba Por aquí, ¿verdad? Sí Rebelio Ahí andan rompiendo cosas ¡Eh! Highwing No pasa nada Eso es Ah, dos hipoglifos A lo que mora tú Ahí, esa es la buena ¡Vamos! ¿O subes? ¡Uli! 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 ¡Vámonos! ¡Es la que sobra! El otro ha dicho Te la llevas Y se la lleva Vamos que sí se la lleva ¡Uau! ¡Eh! No, no, no No frenes, no frenes No frenes ¿Por qué gritáis? ¡Ay, si esto mola mucho! Ni no, ni no Ni Ni no, ni no ¡No! ¡Claro! ¡Aprétale fuerte ahí a Salas! Ahí está el expreso de Hogwarts Estará volviendo de un viaje no programado ¿Y hay que desaterrizar en él o qué? ¡Vamos, Hedwig! ¡Uy, Hedwig! No acuerdo cómo se llama ¡Vamos, va! ¡En Hedwig! ¡Vamos, Hedwig! ¡Nati! ¡No va que lo pone ahí abajo a la izquierda! ¡Sigue a Nati en Hedwig! ¡Nati, te sigo! ¡Uh! 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 ¡Venga, vamos! Hay que decidir por el agua ahí a tope ¿Nos podrá ver alguien desde el castillo? Pues seguramente sí Pero luego todo esto siempre se sabe Eso sí, corre más que tú, ¿eh? No lo alcanzas Pero bueno Ahora sale el pulpo y lo escome Le chupa ahí para adentro ¡Qué pasada! Volando, volando En un hiwi La verdad es que mola ver todo esto así, ¿eh? ¡Uh! No me deja subir para arriba ¡Qué perros! ¿Por abajo? Venga, por abajo ¡Uy! Lo paso por abajo ya ¡Qué emocionante! ¡Está molao, eh! ¡Qué emocionante, ¿verdad? No tenía claro que fuéramos a salir con vida Con esas gafas Normal Fénix Fénix Para relacionar a Harlow con los crímenes Tengo que darle la carta a la señora Singer Podrá hacer algo cuando la vea Bueno Cuéntame ¿Dónde conociste a estos hipogrifos? Solo conocía a Highwing Poppy nos presentó ¿Popy Sweetin conoce a un hipogrifo? ¿Cómo no? A Poppy le aliviará saber que Highwing está a salvo Pedí ayuda a la persona adecuada A tope, claro Mi madre estará preocupada Debo irme Búscame pronto Tendré mucho que contarte ¡Yuhuu! ¡Acuérdate de volver el hipogrifo! ¡Que no es tuyo! ¿Y tú y yo qué hacemos? ¡Nuevo objeto desbloqueado! ¡Vámonos! ¡Ya tenemos al hipogrifo! ¡Ja, ja, ja! Ya Sepulcro Nuevo objeto desbloqueado Nuevo objeto desbloqueado Caligo A ver Nuevo espacio de inventario Animales desbloqueado Highwing, Sepulcro, Caligo A ver A ver porque esto se viene Esto se viene Vamos a calmarnos De vuelta al buen camino Ve a la cámara de los mapas Vale La seleccionamos ¿Y por aquí qué tenemos? Niño desaparecido Cosas del linaje Blablabla Secundarias Bien Pero Escúchame Me he enterado de un mago Al que Harlow acosa Podría proporcionarnos Las pruebas que necesitamos Para atrapar a Harlow Deberíamos hablar con el mago Quedemos en su casa Un segundito Que tengo que mirar aquí Aquí Vaya a la sala de los menesteres Cuando tenga un momento Dick dijo que tenía algo Que compartir con usted Vale Dice Monturas voladoras No disponibles Pero acabo de desbloquear Las 200 cosas Asumo que tiene noticias Del duende Que mencionó Nos vemos en la cámara De los mapas Para hablar sobre Nuestro siguiente paso Muchas cosas Gente Muchas cosas De repente Así Porque si Muchas cosas A ver Mola El hipogrifo Pero creo que es más lento Que Que la escoba Puede ser Asumo que es un poquito Más lento Que la escoba Ahora bien En cuanto deja el hipogrifo Ya no podemos Usarlo O que De momento Porque sigue bloqueado ¿Ves? Sigue bloqueado Pero bueno Correo por lechuza Misión Desafío Colección Talentos Inventario Este es el inventario Sepulcria Vale Esto lo tengo Trincado A ver Puedes añadir animales A los viveros Desde el menú Gestión de animales Bueno Vamos Vamos a hacer una cosa A ver Vamos Vamos por partes Baja aquí abajo Baja A ver Baja Vamos a ver Quiero Quiero bajar Descender Para abajo Descendemos Vale Vale Ahora quiero bajar Al suelo Perfecto Será Una Vale Ya puedo llamarlo Entiendo ¿no? Ahora sí Vale Vale Ah Y le puedo Convertir en Un cáligo En Hewin Original O en Un sepulcria Lo que pasa es que A ver Escúchame Esto mola Pero es Es que es tan Escuálido el pobre No de momento Dejamos al original ¿no? Vale Pues eso es lo que yo Quería ver Gente Y ya podemos llamarlo Cuando queramos Cosa que está Bastante bien Ahora nos marcamos Uno de estos Vale Hay una pelota ahí Seguramente Hay algún agujero Donde meterla Que será Allí al fondo En todo Vale Puedo colocar Pues hala Ya estaría Venga Sigue 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 Vale ¿Aquí abajo? Pues venga Bonísima ¿Y esto? Venga Nos queda una prueba Nada más ¿Eh? Alguna he hecho Fuera de cámara Pero nada más Creo que era uno Como esta En plan De tirar una bola Por un terraplén Y caía ya solo En el agujero Vale Pues esto es Lo mismo ¿Eh? O casi lo mismo ¿Son todo lo mismo? Sí ¿No? Un poquito de fuego Me está pidiendo A lo mejor Incendio Efectivamente Me estaba pidiendo Un poquito de fuego Me estaba pidiendo Un poquito de fuego Gente ¿Va a haber Mandanga aquí? No Un objeto Un objeto de espalda Un objeto de espalda No identificado Vale Pues a ver Rápidamente Un par de puzzles Rápidos Y no está nada mal Vale Nos vamos a Hosego Sala de los menesteres Vamos con calma Vale Sala de los menesteres Suelto A los bichos Que tengo Para soltar Un par Con soltar Un par De bichos Me vale Desciframos Los objetos Que tenemos Y a partir de ahí Nos vamos a continuar Con la misión principal Vale A ver Eh Nos faltan cosas Va un poco lenta La sala hoy Mira Poción máxima Trueno Y poción De la otra Perfecto Vale Hay que identificar Dos Quieto Bandido Quieto Ahí Parado Ahora mismo Hablamos ¿Por qué quieres Hablar conmigo? Vale A ver Una vez Descifrar todo esto ¿Qué tenemos por aquí? Guantes Nada Cabeza Mira Mayor daño De las coles Mantico a las chinas Hombre Pues a ver Tampoco Lo que teníamos Tampoco era muy allá Eh Pin 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 Por aquí Nada Esto por aquí Le sube Vale No No Este si sube Y este también sube Mayor daño de hechizos Cuando Esconde Esconde Silisionador Ojo O sea que Escondido El daño lo hacemos mayor Perfecto Este nada Y la capa Hemos dicho que es El resto Casi que a vender Vale Eh Vamos a hablar con Con Dick A ver que quiere Espera No Primero me ha sueltado a los bichos Que luego pasa lo que pasa Venga A ver Bichos Tengo por aquí Vale Este Que tiene estrella No hay ninguno más así con estrella ni nada ¿No? Pues venga Este mismo Estos me molan el color Pero bueno Vale Uno y uno Puedo soltar Sin límite de especie Alcanzado Vende animales Tal tal Puedo soltar uno de estos ¿No? Límite de especie Alcanzado Animales de plumas Que límite Especies Cuatro Animales activos Ocho de doce Especies Cuatro A ver Movemos No te preguntes No te haré ningún daño Soltamos esto No me deja ¿No? Vale Venga Pues ahora Tira Ya podremos ampliar esto cuando sea De momento Ahí se queda el asunto Gente Vale Pues de momento Aquí se queda la historia Animales activos Ocho de doce Pues ya está Todos tienen comida Ya que estamos aquí Vamos a hacer un cepillado A todos Ya que estamos aquí Ven aquí Eso es Cepillado Todos Ahí Muy bien Venga Para todos Un buen cepilladito Y ahora ya Me vais a dar Lo mío ¿No? Recoger Recoger No ¿Qué te falta a ti? ¿Un cepillado? Toma No Recoger Buenísima Lo malo que estén Tan desperdigados Es que tienes que ir a buscarles Diría que va a haber una opción De recoger Todo lo que haya Y no tienes que estar Buscándolos Uno por uno No Está Está Es esta Es esta Es esta Vale Más o menos Está todo Venga Volvemos A ver ¿Dónde estás Dick? Uy Claro Esta es otra sala ¿No? Que teníamos Es verdad Esta es la otra sala Claro Estoy apurando Y metiendo todo Aquí arriba Y puedo meter Pocas allá abajo Pero bueno A ver Ya voy Ya voy Ya voy Dame un segundito Solo Últimamente me ha dado Por hacer pociones De estas ¿Sabes? Venga Ahí te dejo Haciendo pociones ¿Sabes? ¿Dónde estás? Aquí A ver Creo que te ocurre Hola Dick La profesora Weasley Dijo que querías Hablarme más Del telar Hola Dick La profesora Weasley Dijo que querías Hablarme más Del telar Venga Saludos Sí En cuanto a eso Dick ha pensado algo Ampliamos zona Ampliamos zona Ole ¿Qué es eso tú? La carraza Cenicienta La carroza Ojo Un mocamio de gafas Llamado Tops Se dedica a preparar Jugo de sanguijuela Para su amo En una cueva Cerca de Hogwarts El amo de Tops No le permite salir De la cueva Y Dick sabe Que está infestada De arañas Eso suena horrible Así es Hace tiempo Que Dick No sabe nada De su amigo Como la prenda Que dijiste En el telar Tiene un encantamiento Que podría ser útil Dick ha pensado Que podrías probarlo Y mientras Averiguar algo Sobre Tops Vale Lo entiendo Déjamelo a mí Dick Yo busco a Tops Gracias Por favor Cuéntale a Dick Lo que averigües Sobre su viejo amigo Vale Perfecto Y tú me estás ayudando aquí Yo te ayudo allí Sin problema ¿Y aquí qué dices? Vale Y esto que es Cielo despejado Y demás Que es para el hipogrifo Entiendo que aquí Va el hipogrifo ¿No? Yo puedo añadirle aquí Y llamarle cuando quiera A ver Si yo ahora Ahora Tengo que poner un comedero ¿No? Vale De comida Uy De comida tenemos No vengas para acá Venga Toma Ahora Comida tenéis Otra cosa de momento no Pero comida tenéis Vale Le metemos esto Le metemos esto Y le metemos esto Recoger Plumas de hipogrifo Mira ¿La ha palmao o qué? Ah no Ah que está Digo La ha palmao tú A ver Este queda Venga Podéis comer por favor Vale Vale Pelo Pelestral este Y tú Las plumas de hipogrifo Pues escucha Que ni tan mal Entonces No Vale Yo entiendo Que le podré Llamar igualmente Cuando quiera Vale 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 Pues ya verás tú Cuando tengamos Lo de las crías Lo que se va a poder hacer aquí Vale Vale Entonces Del telar Nada nuevo Entonces ¿No? Vale Del telar Sigo sin Poder A ver Si yo tengo Esto por aquí Y puedo Cambiar Los pelajes De No tengo todavía Pelajes De excel De esos No Vale Pero mayor Dallo de incendio Si que tengo ¿No? Le vamos a poner Incendio Totalus Vale Magia antigua Los tropos Acaso Cuando te escondes Mantícoras Chinas Este También Le vamos a cambiar Ahí estamos Venga Ahora con el fuego Hago mucho más daño Buenísima esa Ahora sí Nos vamos directamente A ver Secundaria Que es la cueva Que nos da la cueva Por cierto Encuentra la cueva Localizar en el mapa Y la cueva está aquí No ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿No hay un polvos Flu Por aquí cerca Tenemos este ¿No? Y Este Vale Yo creo que desde este Podremos A ver gente Ya estamos en la huevita A ver Calma ¿Qué tal repris? Esta tiene que ser La cueva de tops Vale Creo que debería Entrar Vale Fuera bichos Fuera Fuera ¿Eso qué es? Espera 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 No Esos son setas Vale Nada Hay un animalillo Que vi Que es como un gatete Pero bueno Ya lo Ya lo encontrarás Por algún lado A ver Ahora supuestamente Si me pongo aquí Vale Vale Si Efectivamente He acabado con un lobo Rebelio Hay alguien ¿No? Este le puede hacer Un petrificus Magnificus ¿No? Si Ni me esperan Ni nada Ok Y este igual Los animales De por aquí Ya pueden dormir Tranquilos Claro Claro ¿Por qué no? Claro Bueno Pues ya estaría Preparado Limpio y todo Para entrar Por si luego Hay que salir corriendo De alguna manera Espantosa Vamos Se viene A jugar a las arañas Vale Muy bien Rebelio Bien Bien Uh Voy a coger jugo Vale Te has equivocado Y faltan tres viales ¿Sabes qué significa eso? Que mis felices clientes No podrán obtener Su botella de solución Para Encoger De ese anus Debido a este error No comerás En una semana También espero Bueno Bla 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 Sí Pero es lo que hay Por eso hemos venido ¿No? Abajo nada Pues por arriba Tops Tops Me manda Dick ¿Estás aquí? Rebelio Uh ¡Vámonos! ¡Eh! Que me está protegiendo Vale A correr Uh Fue artificiales ¿Tú? Venga Yo creo que aquí Lo de ser invisible Segundo plano Es verdad que enchufo más El primer golpe A ver Por favor Incendio Gracias Y No sé si me va a entrar Ah pues sí Mira De milagro Rebelio De milagro Porque no hemos ido a vender Así que de milagro Entra gente Vale Veo arañitas por ahí Escúchame ¿Le he dado? Yo creo que le he dado A ver Sí Le he dado Bueno Supongamos que es por aquí Tiro Tiro Buenísima Más Te da golpes por aquí Te rebotaba sin más ¿No? Rebelo A ver Por aquí Hay esto Esto Que se coge así Ojo Menudo arañote Tú Ese era gordo ¿Eh? Rebelio Vamos a ir quitando Cosillas Desde aquí Antes de que aparezca Ya ha aparecido ¿No? Venga Parece que Tops Estuvo aquí Hace tiempo Ojo Seguro que se ha Abrojado En la cueva Vale Con Fringo Protego Ya ¿Se ha acabado El asuntillo Todavía no? Había un arañote Enorme por ahí Antes ¿No? Hmm Con Fringo No me fijo ¡Eh! Buenísimo Esa Espelear No Espelear No Y dale Repare No repare Esa araña Eso sí Rebelio Vale Se puede ir por ahí Se puede ir por aquí Espera Sí, sí Ahora Ven conmigo Pero primero por ahí Ven conmigo Ah, no Por ahí es por donde hemos venido ¿Eh? Vale Voy a fijarme en el minimapa Que lo mismo se nos da mejor a cosas Anda Que lo veo venir ya La lengua Rebelio Espelear Leviosa Repulsa ¿Dónde ibas? Toma Espera Incendio Con Fringo Buenísima Explosión es por doquier Pim, pam, pum Pim, pam, pum, pum, pum Lo que yo decía Rebelio Por ahí arriba Seguramente se pueda ir Amigo Que hace Uh, que me ha dado Ocho patas son demasiadas Tengo a tope Vale, vale Que ocho patas son demasiadas Vos vas a flipar Con lo que te va a salir por ahí Venga Si hay que limpiarle la cueva Se le limpia Pues lo cogemos Sin más Venga Monedita rica Que nos viene muy bien Rebelio Con Fringo Madre mía Oh Buenísima Aquí agachado Rebelio Ya pues Aquí no podemos atacar mucho Sigamos, sigamos Estoy tenso Estoy tenso, eh Parece que no Pero estoy tenso Porque como aquí agachado No puedes hacer nada Vale Y ahora ya Se viene ¿No? Acción Ahora estás aquí, eh Toma Ahora estás conmigo Caraca Si buscas a Tops Que sepas que Ha encogido Que ha conseguido Sacar todas las sanguijueras Que hay Que debe haberse en la cueva Tops espera que el amo Aguarde a la vuelta Es demasiado peligroso Para el amo Que lo siga Y por favor Tenga cuidado con las arañas Tops Eso no ha sonado Muy tranquilizador No No, no, no Yo compringo el asunto Pues ahora Rebelio Bueno Parece que todo Todo tranquilo Mientras que vayan al lado Y no me ataquen Todo va bien, ¿no? Bien Sitio amplio Parece que se viene acción Rebelio No rebelies Que ya te rebelian Ojo tú Ja, ja, ja Esa no te la sabías, ¿eh? Espera un segundito Mira Eso sí hace pupa, ¿verdad? Toma otra Eso es Toma Eh A ver Vamos con calma Vamos con calma Eso es Con calma Vale Vamos Vaya por Dios No, hombre, no No, hombre, no A ver Ven aquí Deja ya De jugar Por favor ¡Ponete, hombre! ¿Ya? ¿No queda ninguno? Rebelio La grande No sé cuándo la ha destrozado No me ha dado tiempo a mirarlo Allí no hay nada, ¿no? Por lo que veo Allí hay unos honguitos Que nos vendrían muy bien Pero bueno Lo dejaremos de momento Vale Sigue por aquí No Ahora sí Ahora sí Vale A ver Crack Rebelio ¿Por dónde andas, tops, colega? ¡Buah! Mira, ahí había cosillas Pero bueno Pero bueno, tops Me parece que ese elfo doméstico Es tops Uh Parece que lo han diñado, eh Amo Si encuentra el cadáver de top Es que la araña Ha podido con él Tops le ha fallado Y merece un castigo Tops se siente débil Tiene sueño Tops debe Pobrecillo Pobrecillo Lo dejaron aquí solo Con las arañas Ya ves Se lo comieron vivo Toma Que tu cadáver Tengo que decir Siga calentito Pero Tiene pinta de que no Vale Rebelio Ok Bajo el agua No hay nada Entiendo, ¿no? Si yo quiero Bueno, no Verdad que no se puede bucear A ver Jugo de sanguijuela Vale Vamos a salir por aquí Si me he quedado Un par de cofres por ahí Pero bueno Está bien Uli Ulito Me llevaré Jugo de sanguijuela Por ti Un barco vikinguillo Vale Y la salida Esta es distinta, ¿no? Por lo que veo Marchando Esa mesa me resulta familiar ¿Qué mesa? Parece que he vuelto A la entrada de la cueva Sí Pues tiene toda la pinta Pues venga Del tirón Ni te lo piense Vamos De una Bueno Pues no le va a molar A nuestro elfo Pues que prohibido No le va a molar A nuestro elfo La información De que su colega Ha muerto Porque el otro Le está tratando Como un perrillo Pobrecillos Dendecillos Estos, ¿eh? No mal que en raro Diga a los magos Por tratarnos tan mal A ver, Dick Dick Por ahí Crack Lo siento mucho Ya he vuelto De la cueva Ya he vuelto De la cueva, Dick Espléndido Dick esperaba Que le diese Recuerdos A Tops Siento decirte esto, Dick Pero Tops Ha fallecido Parece que no logró Evitar a las arañas Cielos Era lo que Dick Tenía Solo En esa cueva Tanto tiempo Pobre Tops Dick y Tops Tenían un amo En común Cuando este Murió Nos separaron Pues él tuvo Pero es rote que tú Dick siempre deseó Que a Tops Lo destinasen También a Hogwarts Dick tiene suerte De servir a brujas Y magos Tan amables Como tú Dick extrañaba A su queridísimo amigo Y brindará por él Con el corazón Apesadumbrado Pobrecillo Siento mucho Lo de tu amigo Dick Gracias Eres muy amable Dick Necesita tiempo Para asimilarlo Si te parece Claro hombre Tómate lo que necesites Vuelve Cuando te apetezca Misión completa Con el fondo Me estico en apuros Vale Dicho Ya tengo pociones Sí Es que esto De tener pociones Gratuitas Cada 12 minutos Tú mira Tuve no salvaje Imposible Edurus Ya está Ya está No hay más Gente No hay más A ver Y de estas puedo hacer La vida ¿No? Venga Pues a la darle De momento tengo 20 Con eso vamos tirando Y esta me la llevo También Ahí lo dejamos Tú Recoger Y esto igual Recoger ¿No? Perfecto Vale Materiales de sobra Dígues sí Vale Pues vamos a lo que nos Vamos gente No tengamos más Vamos a la misión Mapa La cámara La cámara No tiene que estar No hay una forma De llegar a la cámara Y no tengo Esto tampoco Vamos a irnos A esta Y vamos a coger Esta ¿No? Aquí abre una entrada Bueno vamos a coger Este Vamos a la cámara Venga anda Vamos O sale No campo de kiwi De kiwi El campo de kiwi Gente No es que no No sale Muchacho No sale Torre este No No sale Por el motivo que sea Ese por los flu No sale como ubicación Para poder venir Pero bueno no pasa nada Aquí estamos Haríais bien En no subestimar A mi estudiante No había visto Nunca una aptitud Para la magia Como la suya Y llevo mucho Tiempo enseñando Es una maravilla Tener una alumna Así Tal vez Ahí está Una alumna Uh He recibido su lechuza He podido hablar Con Lodgok El duende Del que le hablé ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock Eran muy amigos Pero discutieron ¿Cree que es de fiar? Es difícil saberlo Parecía de fiar Pero no es fácil saberlo Aunque Sirona Ryan Confía en él Bueno Algo es algo ¿No? Suponiendo que sea de fiar ¿Nos ayudará A llegar hasta Ranrock? He recuperado Un yelmo robado Que espera dar a Ranrock Para volver a ganarse Su confianza No sea aburrido Esperemos que sus esfuerzos Nos sirvan para averiguar Algo sobre los planes De Ranrock Lodgok mencionó Que Ranrock Está buscando algo Pero no podía decirme Qué era Quizá ese yelmo Nos dé algunas respuestas ¿Tenía yo un barco por aquí? ¿Ranrock está buscando algo? Me lo temía He oído una cantidad De actividad inusual Creo que de duendes y magos Al visitar mi retrato En el castillo ¿El castillo de Rugbot? Sí Mi antigua residencia Ese castillo También es la ubicación De tu próxima prueba Vale Tengo malas noticias Pero No vio nada Voy a volver gente No vio nada No habló con nadie No De hecho No anuncié mi presencia Hacía tiempo Que no iba allí Y no reconocí Ninguna de las voces Que escuché No me parecieron De fiar No dejé que nadie Me viera Para no provocar La destrucción De mi retrato Lamento decirle Que Victor Rugbot Obviamente descendiente suyo Es un mago tenebroso Aliado con Ranrock Mi descendiente ¿Un mago tenebroso? Sí Me temo Que no hay tiempo Que perder Pese a los obstáculos Que claramente te aguardan Debes ir de inmediato Al castillo de Rugbot No solo es el lugar De la siguiente prueba Sino que oculta Una fuente de poder Que en manos equivocadas Resultaría devastadora Ojalá tuviésemos El lujo de disponer De tiempo Sin embargo No pongo en duda Tus habilidades Busca mi retrato En cuanto puedas Vale señor Me pongo en marcha Mucha suerte Gracias Venga Pues a ello ¿no? Mira me he puesto un marco Lo que pasa es que a ver Nos vemos En el castillo de Rugbot Voy a subirlo así Un poquito para arriba Porque cuando subo la cabeza Ahí Ah, ah, ah Ahí, ahí, ahí Con un fueguito y todo Para que no se me vea Ahí tan desangelado Espera Lo malo de esto es que Ahí Ahí mucho mejor A ver Sí, 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 sí Yo creo que a ese ¿no? Mira le doy un marquito Y todo ahí Transparente Bueno a ver Que Bueno no No voy a toquetearlo más A ver Hemos dicho que tenemos Que ir al castillo ¿no? Lo primero que voy a hacer Es ir a vender Me equipo Vendo Y nos vamos para el castillo Gente A ver gente Este castillo está Lleno Lleno De esta gente Estamos ya 56 metros Quiero el polvo flu este Quiero el polvo flu Y Y vamos a coger el polvo flu No anda nadie Petrificus totalus Claro Si tú lo sabes Y yo lo sé Que Petrificus totalus Mola mogollón Vale Vámonos aquí Vamos a empezar del principio Y ahora hacemos Petrificus totalus A todo el mundo Que es que se viene Se viene A ver Bueno de día Pues de día De noche Mola nada más Todo el castillo lleno de gente ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood Tenía razón Esto está lleno de chusma De Víctor Rookwood Y seguidores de Runrock Hay uno menos ya Están juntos Sí Pero no es una alianza amistosa Estaremos de acuerdo En que hay que encontrar Una entrada Que no sea la principal Vamos ¿Por qué? Vamos con la principal A ver Que no sea la principal Escúchame Vamos por la principal ¿Qué ves? Claro De dos en dos Loco Aquí Aquí lo harás pagar Si ni te has enterado Si estás de espaldas Todavía Petrificus totalus Venga Ya tenemos a la venjadilla Ya está Ya está Si es que ya Ya tenemos la entrada despejada ¿Y quieres buscar Una entrada secundaria? Escucha Que lo que tú quieras Pero que Que te despejo la entrada Vamos Que da gusto A ver ¿Qué tenemos por ahí? ¿Pero por qué saben Que estábamos aquí? ¿Querías dejar De atiborrarte a Pudin? El otro día Te confundiste Pues no ha estado mal ¿No? No hay nada Sí, sí Tuve pulsa A ver Un segundito TQ soy capaz de hacerlo Me salía la F Para ir para recoger Pues mira Salto Ya está Ya Yo ya me he ido contento Vale Ahí arriba Donde Allí ¿No? Entiendo que quieres Que haga así ¿No? Un Pero bueno ¿A qué jugamos? Ven aquí Vale ¿No quieres que me lo lleve para allá? Vale Pues nada Lo hacemos por aquí Tranquilo No vamos a discutir Por eso ahora mismo Venga ¿Quieres por aquí? Pues por aquí Ahora ¿Te puedes hacer invisible Por favor? Que tiene que haber Unos cuantos de ellos De haber sabido Que tu plan Era revolver Medio país No tendría que hacerlo Si tú hubieras sido capaz De traerme al crío No nos haría falta Capturar a nadie Si no hubieras enviado A un dragón A por el recipiente Que llevo meses rastreando Tuve que pedir innumerables favores Al ministerio Le permitiste subir al carruaje Mis opciones se vieron muy limitadas Una vez que supe Que estaría fuera de mi alcance En esa escuela del demonio ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel Bajo la casa De mi familia ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí Por ser descendiente De un guardián Y porque en algún momento Podrías volverte Varioso Teníamos un acuerdo Yo comparto contigo El poder que he descubierto Si tú localizas Las reservas de magia Que quedan por descubrir Vale Ya sabemos cuál es su trato Así que A menos que quieras Otra demostración De mi gran poder Ese poder Que esperas poseer Haz tu parte Atenso a la cosa ¿Eh? Ya sabíamos Que iban a por usted Pero ahora sabemos Que excavan En busca de Reservas de magia Y Ranrock Sabe lo de los guardianes ¿Sí? También lo capté El profesor Rookwood Dijo que entendería más Cuando completara La siguiente prueba Entremos a ese castillo Venga Pues a ver Si entendemos más cosas Rebelio A ver Estos dos Se han ido ¿No? Ya estamos ¿Algo especial Que quieras que le diga A tu mami? ¿A mi mami? Te lo Te lo voy a Ojo que me he metido En medio En medio En medio de A ver A ver A ver A ver Calmémonos un segundito ¿Eh? A ver El de arriba Vamos Vamos a ver Vamos a ver Se me ha quedado Justo ahí Venga vamos ¿Dónde hay nivel alto? ¿Eh? Madre mía Chaba concentración a tope Bueno Pero bueno De pulso ¡Necioso! ¡Adiós! ¡Lácteo! ¡Ácteo! ¡Lácteo! 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 ¡Desmayo! ¡Venga vamos! ¡Incentio! ¡Acción! ¡Lácteo! ¡Desmayo! ¡Cumplido! ¡Uh! Se viene más ¡Esto no quedará en fin! ¡No! ¡Acción! ¡Desmayo! ¡Acción! ¡Lácteo! ¡Incentio! ¡Vámonos! ¡Mega combo! ¡A tope! ¡Ole! ¡Ole! ¡La que salía en un momento! ¡Tú! ¡Y yo iba invisible! ¡Rebelio! ¡Si mi intención era lootear! ¡Digo va! ¡A la invisible! ¡Cojo un par de cofres! ¡Y tranquilamente! ¡Bueno! ¡Me tiene que concentrar y todo! ¡Madre mía! ¡Colección actualizada! ¡Atadura 3! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Darme! ¡Darme cosas para mejorar armaduras! ¡Ya iremos viendo cómo las ponemos! ¡Pero de momento! ¡Joder! ¡Este cofre está aquí dentro! ¿No? ¡Le me gusta la vuelta a la tiendita de campaña! ¿Por qué? ¡Porque yo lo valgo! ¿En serio? ¡A ver! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Capa ambiciosa! ¿Algo más que recoger? ¡No, no! Pues sigamos por aquí Vale, por aquí sí que hay Esto por aquí ¿Aquí dentro? ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí dentro Sí, sí, sí Y fuera Fuera hay un espejito Bueno El espejito Podrá aguantar ¡Rebelio! ¿Sigamos? A ver, me iba a hacer invisible Pero es que si luego realmente Nos va a dar un poco igual Porque enseguida vienen Y me detectan ¡Rebelio! ¿Qué hacer otro ahí abajo ya? Pues no me he caído ¿Pensabas que me iba a caer? No me he caído Ahora si no quieres que suba Sí, sí, baja, baja Que por esto tienes que bajar Esa es la forma más rápida De bajar Ya Lo has visto, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa con esos símbolos En las paredes? Pues no lo sé Pero ¿Cuántos hay? ¿Dónde? Ya he visto símbolos así antes Debo encontrarlos todos Y luego aceptarles De forma sucesiva Ya, pero No Ah, mira, vale ¿Vale? ¿Están todos? Sí, están todos Vale Que... A ver, crack No puedo pasar por ahí Te vas a liberar, crack Porque no puedo pasar por ahí Pero... A ver, ¿y por aquí abajo? No, no No hay nada Venga, pues sigamos Entrada Venga ¿Iremos a por el Menda este? ¿No lo liquidaremos? ¿Qué como? Saco la cabeza por encima Sácalo Oh, oh, oh Vale, busca el retrato De Charles Rockbrook Rebello Perfecto Pero el efecto Aquí nada, ¿no? Vale, un retratito Huellas de duende Van un paso por delante Veamos a dónde nos conducen Madre mía Chaval Se les hemos dejado cavar Debajo de mi casa Pedazo de túnel Que te han hecho, tú Rebello Tiene que ser esto El almacén de magia Y el origen del poder De Ranrock Digo yo, ¿no? Parece vacío Si ya se lo han llevado todo ¿Por qué siguen aquí? Ranrock dijo Que había más por encontrar Y si tiene razón sobre ello Puede que esté por aquí ¿O no? Sea lo que sea Tenemos que encontrarlo Antes que ellos Es una fuente de magia Pero autopoderosa Antigua, ¿eh? Nada que ver con la mía Oí algo Esperaba que fuera usted A ver, ¿qué ha pasado? Profesor Rookwood Los duendes y magos oscuros Que han arrasado su castillo Están buscando Reservas de magia Y han abierto Una especie de recipiente No La cosa es más desesperada De lo que me temía ¿Puedes dar más datos, por favor? Sí, como le dijiste a Percival Un duende de su cámara Dominaba una magia poderosa Es que han aprendido Y eso no puede ser Y señor Saben que era guardián Ranrock ha usado ese término Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ya lo hablaremos después Ahora mismo debes completar La próxima prueba Venga, vamos allá Solo dígame a dónde debo ir El poder que quieres dominar Debe comprenderse Primero al completo Las pruebas servirán para eso El poder sin conocimiento Es muy peligroso En manos equivocadas Solo tenemos que ser más listos Que Ranrock Y que mi desdichado Lo toca yo De acuerdo, profesor Dígame a dónde debo ir Te mostraré el camino El profesor Figg Debe dejarte ahora Venga, profesor Figg Escóndete De espaldas Dí que sí Como suele gustar Vale, para adentro Nada de nada aquí, ¿no? Escondido No Venga La segunda prueba Se viene Se viene Se viene La segunda prueba Aquí está el cuadro, gente No me convence del todo Vale Venga, se viene Soy muy de romper cosas El por qué No lo sé Pero si se pueden romper ¿Por qué no? Aquí cada cosa Activa una cosa diferente No Nada Venga Vale Hasta ahí está bien Ah, ya estamos jugando Con los espejitos, ¿no? A ver Hmm Tengo que recolocar Esa columna Para salir de aquí Quizá el arco Sea la clave El arco Sea la clave A ver Aquí, ¿no? Quizá el arco Sea la clave Cuando se te va la olla Se te va la olla Quizá el arco Sea la clave A ver Si yo la hago así Ahora hago así Y ahora hago así Ya estaría No sé ¿En qué arco me hablas? Tira para dentro Venga Vale Hay que hacer eso Parece que te vas a caer O algo Ya me estoy acostumbrando Opa Para acá Vale Se ha activado Eso de ahí Vale Hay una columna Esa columna Me corta el paso Tengo que moverla Ojo Uy, un cofre Mmm Claro Vale Vale Hace un poco extraño Pero me vale Perfecto Vámonos Venga Se viene combatito Se viene combatito Y lo sabes ¿Eh? Ay Bandido A ver Cuidado Vale Vale Lo voy a rotar así Porque si no Aquí Nos la liamos Hola Crack No 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 te estoy creyendo Nada Me ha tirado Me ha Se viene Vale O sea Que me ha tirado ¿No? Me ha tirado Vale, vale Sin problemas Levántame esto Vale Se cae eso Se cae Vale Venga Espelear 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 Procedo Espelear Leviosa Accio Espelear Depulso Comprimo Vale Vale Con calma Vamos Concentración A tope Ahora Si Vale Si que ponese serio Nos ponemos serios No tengo ningún inconveniente Venga Concentración A tope Vale Entiendo Que se Hago Pim Gira Pillo Cofre Pues Dándole Pim Otra vez A ver Tú solo Giras Así ¿No? A ver Ole Pues ya estaría Que maja Las escaleritas Eh Rebelio A ver Tengo un pilar Aquí Tengo Tengo Una leche Ahí A ver Esto no se puede mover ¿No? Vale Eh Muy bueno Eh Que te hago un lumus En toda la cara Eh Madre mía Levioso Acción Espeliares Lazio Incendio Con fringo Buenísimo El otro El otro no para ¿No? A ver Un segundito Por favor Un momentito Ahí va Ah Ah Caetín se te ve por aquí ¿No? Vamos Un segundito Le estoy buscando un hechizo Ahí Ahora Ahora Vamos Venga Un toquecito más Y a correr Vale A lo que íbamos hablando Vamos a ver Eso es Guardiú No No te subas encima Guardiú Le No Por ahí no se puede Tendrá que ser aquí Por aquí tampoco se puede ¿No? No Aquí estaban los guardianes Los guardianes del universo Vale Vale Pues para este lado Como tú quieras ¿Eh? ¿Me voy a llegar? No Levioso Uh Le hago un levioso No Pero si le hago un levioso Si yo le hago un levioso Ah Espera que se viene Espera 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 Amigo 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 ¿Tú qué quieres, leña? Creo que... Entonces, estaba bien puesto esto, ¿no? A ver, vente para acá. Claro, entonces yo ahora cruzo así. Le pego aquí. ¡Me tangas! Vale, vamos a hacer una cosa, entonces. Ahora sí. Y ahora sí. Vale, vale. Ahora sí. Venga, de una. Me ha costado, sí, pero lo he conseguido, va. Bueno, pues no, tú. Ahora es que irá para un lado y para otro. ¿Nada hay? No, nada hay. Y eso nada, ¿no? No. Venga, siguiente, compadito. Te revelo. Venga, uno fuera. Venga. Dale, 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 candela. Dale, candelita, venga. Venga, congelamos. Un poquito de fuego. ¿Qué ha pasado ahí? No sé. Ha sido un poco raro eso. ¿Más? He escuchado, he escuchado. He escuchado, he escuchado ahí más, ¿no? Venga, pues entonces tenemos otros caminos. Ese de allí y ese de aquí. ¡Rebelio! Vale. Ahora invoco el portal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Anda! Esa no te la esperabas, ¿eh? Ala, ya estaría. Siguiente. Madre mía, ¿cómo echamos ya el asunto, eh? Venga, vamos. ¡Eh! Bueno, opciones tú. Se viene con batito. Si me dan pociones, se viene con batito. ¡Rebelio! No te rebelio, ¿no? Corre, coge esto. Claro, el cofre es más importante y es el que no puedo llevarme. Es que te digo yo que... Es que te digo yo que... Venga. No puedes llevar más pociones, airbord. ¿Y que son pociones nada más? Vaya tristeza. ¡Uf! Bueno, gente. Se viene, ¿eh? Vamos allá. Vale. Venga. Vale. No, te veo invisible Pero te expulso Vale Bueno Vamos a por los otros, gente Vale, ven aquí, ven aquí Eh A ver, te acaban de salvar Y no sabes ni cómo, ¿no? ¡No! Mira, se ha acabado Tú fuera Voy a por vosotros Ven aquí Pero bueno Toma, jarronazo Tú muerto A ver, si es que te quedaban ahí menos ¿Qué te pensabas? ¿Que te ibas a ir? Anda, ven aquí ¡Quieta ahí! No Tú no eras quieto ahí Ven aquí, tontorron ¿O te vas? ¿Vienes o te vas? Anda Se te ha caído el arma ¿Qué hacemos con él? Toma, jarronazo que te crío Vale, golpecitos Y lo tenemos listo Lo tenemos listo, gente Vale Vale, 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 vale Vale, ok Bien Bien, bien ahí Bien ahí Toma esto Va a ir abriendo boca En serio No te llega muy allá Venga, vamos Venga No Vamos Un poquito ahí de frescura No Vamos No Me enlaces cosas Te No Vale, amor Ahora tengo una purita Dale Dale No le da tiempo Tiene que haber cargado otro hechizo Venga Tranquilo Ahora sí tengo Te me calmas, eh Mira Uuu Como te la ha llevado, eh Aquí te tiro de todo No, no Para atrás, para atrás Toma, jarronazo Y un espelearmus No Vamos a tirar otro apólico Si acaso Que tengo muchas Toma Que te revinden la cara ¿Más? ¿Quieres más? Que nombre, que no No Acuérdate de esquivar Vamos Que no sabes Ni lo que te está cayendo Vale Vamos bien, ¿no? Espelearmus Con Fringo Deciso Leguoso Vamos Buen compito Apunto Llega a la mitad Ahora llegamos a la mitad Eso, eh Vale Madre mía Tú Venga Ya ha sido buena Vamos En el pechote ¿Otra? Venga Vale Vamos Venga Así soy capaz De acercarme hasta a ti Venga Buenísima Espera, cuidado Ahí Eh Eh Vaya, hombre Me despistaba Venga Buena Esquivar un poco A ver Centramos Vale Concentración Máxima concentración Ay Ya te he pillado Bandido Vale Venga Le lanzamos un cepillado Venga Vamos ¿Cuál? No Vaya, hombre Me he equivocado De hechizo Toma un rayito Espera, espera, espera Que están débil Toma otro rayito Toma Te congelo Espera que me acerco Toma Carro, no es lo que te crío Esa no te la esperabas, eh Te he devuelto a las dos Concentradísimo estoy Vamos Apura Apúralo Apúralo Esa es Desmayus, loco Desmayus Venga Ya está Ya está El pensadero, gente Sí, ¿verdad? ¿Hay algo que recoger? No, ¿no? Que te vas para abajo ¿Te imaginas que ahora me caigo Te vuelve a empezar? Uy, uy, uy La que se me lía Venga Algo así de gratis Para llevarme No, no Eh Sí Sí lo sabes No tienes Sí tengo espacio Sí tengo espacio Sí tengo espacio Gente, sí tengo espacio Venga Vamos a ver el recuerdito A ver Lagrimita 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 Ahí va Ala Mete los anteojos ahí dentro Carac Toquecito mágico Y dale Para adentro Sinceramente Tengo ganas de oír Los viajes de Isidora Uy, Isidora Pasen Que vais a flipar Pasen Son cuatro Isidora Morgana Es que Morgana Ya tiene nombre de Eh Isidora Tenemos mucha curiosidad Por Estamos listos Tengo algo que enseñaros Su padre Padre Estos son mis compañeros de Hogwarts Padre lleva sin hablar Desde la muerte de mi hermano En mis viajes Pude confirmar lo que siempre he creído Que albergamos el poder Para eliminar el sufrimiento Isidora ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor Esta magia es desconocida, Isidora Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro Y no sabemos el poder que puede tener Los rastros de esa magia No son como los que he visto hasta ahora Gracias Vale Sabe bien Sal de la prueba O sea que Claro Pero le quito eso perfectivamente No se sabe que es lo que le quita realmente Uf Ya nos enteraremos Lo mismo Ese es el fuente de poder de Runrock Habla con Percival Ok Ha vuelto He vuelto Y de una pieza Eso es Venga A ver Me alegro de volver a verte Hombre El profesor Rookwood Me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood A la luz de las excepcionales circunstancias En que nos encontramos Es una suerte Es una suerte que alguien tan competente siga este camino Gracias profesor Guardaré bien este segundo artefacto como me ha recomendado Bien ¿Qué tal si continuamos? Venga ¿Todo listo? ¿Para qué sacó Isidora? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era Dolor Entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas Venga Pues todo listo Todo listo para lo que venga En ese caso Lo suyo sería presentarme Permítame presentarle a Nian Fitzgerald Antigua directora de Hogwarts Ok ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo Saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño Gracias profesora Es un placer conocerla también Seguro que eres capaz de completar mi prueba Por supuesto Primero debo ¿Cómo decirlo? Preparar la ubicación de su siguiente prueba Confiamos en su juicio profesora Fitzgerald Usted sabe mejor que nadie Cómo gestionar la inconveniencia de Bueno ¿Un director jactancioso y exasperante? Sí Sin duda Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente Así del tirón Por supuesto La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino Hasta entonces siga perfeccionando su magia Si entre tanto descubre algo más sobre las actividades de Runrock y Victor Rookwood Háganoslo saber Muy bien profesor Madre mía vale Vale pues nos van a preparar la siguiente prueba Hablamos con el profesor Lo sé Lo sé Debo seguir puliendo mi magia Aprende rápido Esperemos que también tenga noticias de Lotgok dentro de poco Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó Buen trabajo el de hoy Como siempre Hablaremos pronto Hablaremos prontico Menuda nevada loco Puro invierno Ha llegado inviernalia amigos Ha llegado a su domicilio La tiene en el castillo, en el lago, en las pruebas Ha llegado inviernalia a su domicilio Oiga Menudos ojazos que llevamos Bien calentito esa estufa eh A tope Misión completada La prueba de Charles Rookwood Perfecto Rebelo Nada nuevo aquí no Vale pues Vamos a dejarlo por ahí gente Yo creo que si Ya está bastante bien Así que dicho esto Lo dejamos por aquí Y nos vemos con más Que hojazos eh A ver espera Conmigo Uff Ojo Se viene crianza Vale no Pues ya está Aquí lo dejamos Ahora si que si Adios Chao Chao Chao